que su familia yo soy estefan y vamos a hablar de a cuál pokemon debo tirar o mejor dicho cuál es el mejor pokemon que me conviene a mí personalmente porque los tres son extremadamente muy buenos muy buenos a su manera desde ya quiero decir que gracias a este youtuber no recuerdo cuál es su nombre pero ha calculado un total de 26 mil 760 gemas más 2k de covalión que se le ha pasado contarlos o sea que serían prácticamente 29 mil gemas lo cual asegura prácticamente que saquemos sí o sí a alguno de estos tres por lo menos en el peor de los casos los saquemos pues nada vamos a hacer un análisis por partes voy a darte las explicaciones de cómo funciona cada pokemon y así ya sabrás a cuál te conviene más tirar porque al final todos son buenos y va a depender de nosotros cuál porque nos conviene tener en nuestros equipos bien señores vamos a empezar con lunala primero voy a empezar desde el tablero que es lo que más nos llama la atención y por aquí y compi impulsores tenemos a super efectivo compi impulsor también tenemos una posibilidad de hacer crítico en el compi y también tenemos ataque especial compi impulsor y ojo que estaba muy ligada con a la luz de la luna que de entrada te sube a más 6 el ataque especial y más 3 el crítico o sea que esta casilla sí o sí le vas a sacar el máximo provecho y debes llevarla en tu tablero y por acá abajo entonces por acá arriba tendríamos entonces condensador más 3 cuando están las barras llenas pues más fuertes son los ataques de rayo umbrio bien porque luna la es la más fuerte o va a ser la más fuerte de los tipos fantasma obviamente atacante pues una porque va a ser compi maestro porque festival maestro lo cual que si la llevas en liderazgo a lo la vamos a agregar agrandar esto aquí si la llevas con compi da lola va a aumentar hasta un posiblemente 30 por ciento de ataque y posiblemente va a poder defenderte en un 20 por ciento aparte que tiene robustez aplacadora mitiga el daño del ataque o movimiento compi que recibe el usuario cuando tiene el pc ok cuando luna la tiene los peces al máximo va a recibir menos daño el movimiento siguiente súper eficaz más 4 y también tiene llena barras o sea después de hacer cada compi va a llenar las barras a más 6 en sí se ve bastante básico pero es un compi que va a ser realmente poderoso y aparte que es un poco festival maestro entonces sí o sí va a pegar durísimo no voy a ponerme a calcular ahorita mismo más adelante cuando saque su tablero a fondo calcularé pero lula la sí o sí va a ser top striker de los dos pokemon ok mi gente vamos a hablar de rayquaza tirar o no tirar a por rayquaza de entrada te digo si tienes un pillote en modo ex podría frenarte un poco y no sé irte primero por lily que es la prioridad actualmente y después puedes tirar a por rayquaza ya ese es el intro si lo quieres saber así te lo digo ahora vamos a hablar rápidamente ascenso dragón reduce la defensa y la defensa especial lo cual muchos dicen hey tengo pocas estadísticas encima me reducen la defensa especial pues la gente parece que no se ha fijado en la habilidad características menos es más cuando se va a reducir una habilidad a rayquaza pues lo que hace es lo contrario se le aumenta aparte que tenemos características impulsoras que cuanto más está más estadísticas tenga rayquaza más potente va a ser y pues un llena barras aparte de la habilidad liderazgo de joven que cuando lo unes con copy de joven va a ser más poderoso en un 30 por ciento bien del tablero de rayquaza vamos a agrandar un poco aquí pues tenemos la mejor casilla del planeta planetario y es acción cielo despejado más 9 tenemos un 100 por ciento de probabilidad de eliminar todos los climas del planeta tierra ok entonces estabilidad es única de rayquaza porque cada vez que ataque rayquaza va a eliminar los climas no es decir que que el activo de vez en cuando es siempre siempre que ataco eliminó climas y eso va a traer un compi impulsor obviamente tenemos cielo compi impulsor más 9 o sea no es ni 1 ni 2 es más 9 va a aumentar demasiado el poder y adicional si fuera poco 9 tenemos un compi impulsor cielo despejado más 5 o sea que serían un total de más 14 de compi impulsor y hablando del poder pues tenemos 1 2 3 y 4 compi impulsores es una preciosidad si tú dices que las estadísticas eran poco pues el tablero y su combinado con sus habilidades de acá es una pasada o sea rayquaza va a ser muy poderoso pero sigo insistiendo si tienes un pillo puedes aguantarte un poco y seguir tirando a por lilith hasta sacarla un 3 de 3 porque vamos a sacar su máximo potencial claro que sí bien ya sabemos señores y tengo que hablarte de mi compi favorito y es rechirán es mi pokemon favorito y también pues mi personaje favorito es n entonces es un gran elogio para mí que dena me haya complacido en ese tema bien que tiene rechirán a pesar de ser sabotaje lo que no sé normal no pasa nada es un sabotaje también es muy poderoso con su 1.5 de ex pero bueno que tenemos acá tenemos vamos a ver primero las habilidades ya sabemos que tiene un rugido reduce ataque y ataque especial pero también tiene una habilidad que es acción objetivo múltiple si yo me aumento las estadísticas pues se las aumento a todo mi equipo al contrario si yo reduzco la defensa la defensa especial lo que es el ataque el ataque especial de mi rival pues también se la voy a reducir en área lo cual es muy beneficioso como un sabotaje porque no también tenemos entonces ataque perforante ok esto está muy lejos acá ataque perforante que simplemente el rival no puede tener defensas contra un rechirán todo poderoso omnipresente y por último tiene una gran habilidad que es ataque defensa más nueve que cada vez que rechirán ataque pues va a reducir la defensa cada vez que ataque y esto es una pasada porque el mismo va a sacar su 99k el solito saca su 99k con eso entonces pues nada llévalo con dos compis de teselia y vas a sacar el máximo poder de él muy rápido de hecho rechirán es para ganar rápido está hecho para ganar muy muy rápido a ver vamos a dejar un poco esto aquí ahora vamos a hablar del tablero que tiene el tablero pues sencillo ataque compi impulsor perdón ataque especial compi impulsor y ataque compi impulsor cuando el rival tenga menos ataques en ambas en ambas regiones pues va a ser más fuerte mi combi tenemos obviamente por acá aumentado el power up tenemos llena barras también tenemos un aire nocivo para quemar más rápido obviamente llamarada azul quema y ok tengo que alejarme un poco porque está muy cerca a ver aquí y un ultra eficacia entonces el tablero no es que tenga sea tan up por decirlo así pero sus habilidades realmente son muy buenas como sabotaje porque voy a poder reducir ataque ataque especial defensa especial que es muy importante en el juego porque tenemos muchos atacantes especiales y la verdad es que rechirán y no se queda nada nada atrás bien bueno señores hemos llegado a la conclusión y es a quién vamos a tirar obviamente en el top 1 tenemos a lily con lulara porque no tenemos atacante poderoso todo poderoso de tipo fantasma entonces lily queda de pasada en el top 1 sí o sí a tirar por lily simplemente porque todos necesitamos un atacante fantasma bien ahora si yo no tengo si tengo un pillot y tengo un red con un charizard o tengo un leonel pues rechirán y rayquaza puedo dejarlo un poco de lado ahora si yo tengo un pillot todo poderoso puedo irme a por rechirán si yo tengo un charizard todo poderoso y no tengo un pillot tan poderoso entonces me puedo ir a por rayquaza así funciona ambos quedan muy parejos pero yo yo principalmente voy a tirar primero a por lily posteriormente voy a tirar a por rechirán porque me reduce mucho la defensa especial y posteriormente eso me ayuda mucho a mis atacantes de ataque especial y por último en el mejor de los casos que dena me bendiga y me salga en un chollito estos pokemon pues entonces tiraría a por rayquaza la verdad los tres valen mucho la pena pero va a depender demasiado de qué compis tengas tú ya sabes top 1 lily top 2 rechirán top 3 rayquaza o al revés top 1 lily obviamente después rayquaza después rechirán dependiendo si tienes un muy bueno de tipo fuego o un muy bueno de tipo volador eso es todo chicos vamos a sacar muy a fondo de estos tableros para ver cómo podremos armarlos de envase a cual de estos yo saque ya saben vayan a por lily que es la recomendación por ser el top de los tipos fantasma nos vemos espero que te guste este vídeo un poco largo pero nos vemos chau chicos disfruta este aniversario